5 va a traer. Esto viene, ya en 4 minutitos comienza CNET, así que pendiente todo el mundo, pero ahora yo tengo la llave que abre la puerta. Ustedes saben cuánto dinero hay la persona que abre la puerta de Run to Go, ¿tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuánto? ¡3 mil dólares! ¡3 mil dólares! ¡3 mil! Si encuentra la llave de la 1 a la 20, abre la puerta, se lleva los 3 mil dólares y es vía telefónica 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Daniel Ortega. ¿Daniel Ortega? Sí. ¿De qué pueblo eres, mi amor? Corozal. Corozal. Corozal, de la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta por los 3 mil dólares de Run to Go? La 10. La 10. Buen número. 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil. ¡Entró! 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 ¡No! ¡Oye! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ay, recuerda que hay 3 mil dólares! Gracias a nuestra buena gente de Run to Go. Mira que recuerda que estamos abiertos los 7 días de la semana sin cita previa. Nuestro personal los espera para brindarles un servicio personalizado y seguro. No olvides llevar tu mascarilla en todo momento al visitar cualquiera de nuestras tiendas Run to Go. Visítanos y aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin interés. Para más información busca Run to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online www.runstogo.pr Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Dinoska. Dinoska. ¿De qué pueblo Dinoska? De Bayamón. De Bayamón. ¿De qué número? Abre la puerta. El 15. El 15. Son 3 mil. Se van, se van. El 15. El 15. 3 mil. 3 mil. 3 mil. 3 mil. Dinoska, de Bayamón. Dinoska. Y, 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 y. ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Una llamada más. Hello, buenas noches. Una llamada más. Una más. Última. Buenas noches. Hello. Hello. ¿Qué leo? Sí, ¿quién me habla? Margarita. Margarita, dime un número. El 9. El 9. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡3 mil! ¡3 mil! ¡3 mil! ¡Y, y, y! ¡Oh! ¿Cuál es la Sudeli? La 17. Era la 17. ¡Mira, vaya! Era la 17. Aguanta ahí la 9. Era la 17. Significa que mañana el lunes hay 3,200 dólares. Mis amigos, nos vemos mañana. Puerto Rico gana para ustedes. Buenas noches. En lo próximo, ¡Seren! Sonrisa, pon la paz y haré. Muestra tu sonrisa y la alegría. Pon que a brincar.